Escribe, vale, la instrumental Claro, es que a mí me pasa algo también que es curioso porque supongo que a más gente le pasa De la gente que se escribe sus cosas y tal y busca instrumentales en YouTube Que la foto que te ponen, que suelen ser cosas pues... Bueno, cualquier cosa que esté mínamente relacionada o no Con el beat, pero claro, ya me sugestiona mucho a cómo me tomo yo el beat Y las ideas que me dan, o sea, yo si esta base la veo... En lugar de esto que es como galáctico, futurista, muy raro Quizá lo veo con un... Quizá, por ejemplo, veo un tío en una cueva con un candelabro Y yo qué sé, con murciélagos O sea, quizá la misma base también me podría... Me podría influir a pensar en diferentes cosas que no fuera... Además la base se llama levitate O sea, sí, yo creo que está relacionada Pero porque ya la he visto así, si la hubiera visto de otra manera Quizá me inspiraría a cosas diferentes, tío Yo creo que te sugestiona y eso es malo Me gustaría ver a veces las instrumentales sin ningún fondo Pero bueno, también tiene un poco de gracia Que el beatmaker sea capaz de ponerle un nombre Que ya es difícil ponerle un nombre a una canción Imagínate a un beat Y además le ponga una foto de lo que él le ha inspirado Mientras la estaba componiendo Entonces, está bien que te ponga una foto Pero me jode un poco porque creo que te sugestiona Y preferiría que cuando escucho una canción Tenga la mente en blanco, ¿sabes? Solo ese estímulo, la canción No que me dieran más cosas Pero bueno Es que claro, ahora de escribir de cualquier cosa Que no sea galáctico, levitate Me parece raro, ¿sabes? Quizá si le pongo el tema levitate o galáctico Me hace una canción acorde a esto, ¿no? Puede ser Pero podría ser de mil cosas, tío Las bases son bastante genéricas Y puedes escribir de cualquier cosa realmente, tío Voy a poner de levitate Vale Voy a tirarme un free a ver qué sale Sin saber lo que he escrito ni nada Desde cero O sea, pero un free teniendo la letra, ¿sabes? O sea, solo, digamos, interpretándola desde cero Me lo he hecho desde el principio Es que ya empieza, ¿eh? Quedándole Vale, pues ya entro cuando me dé la gana Vale Vale Yo Disfrutando en el aire Mi mente se eleva Levitate en el ritmo Es que no tiene sentido esto Yo, 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 yo Flutando en el aire Mi mente se eleva Levitate en el ritmo No hay gravedad que me atrapa Palabras que fluyen como corrientes líricas que cautivan a tu mente En este vuelo sin alas La creatividad me activa Yo, levitate Siempre son mis pensamientos En el cielo de las ideas Donde los sueños son vientos La melodía me lleva alto Como un globo en ascenso En este rap chill Mi alma encuentra su remanso O sea O sea, remanso Lo han escrito Un total O sea En canciones de rap Remanso Se ha escrito en un total De 0,0000 Canciones O sea, nadie ha escrito una canción de rap Nunca Y ha usado la palabra remanso Porque encima rima fatal O sea, no hay palabra que sea más enrimable Que remanso Y Chajibete ha pensado Bueno Yo creo que para un Prechorus Aquí un remanso Me entra que te cagas O sea, brutal Puto Chajibete Como escribe Me he perdido un poco Pero bueno Tampoco sé muy bien aquí Si hay estribillos Si hay algún parón O lo que sea Porque no me sé la base Tampoco entera Pero bueno Vamos a pensar que estábamos en Mira, entra su remanso Levitate Levitate La sintonía del sonido Versos que fluyen como ríos En el camino Sin gravedad Solo libertad En mi pluma En este flujo etéreo Mi esencia se resume Es que no rima nada además No rima ni una ¿Qué coño hace escribiendo un Chorus, tío? Que no rima ni una palabra Yo, yo Vuelo entre rimas Como aves en el cielo Cada palabra es un ala Cada verso es un destello En el éter de la música Encuentro mi morada Levito entre notas La magia está desatada Yo levitate En la esfera de la aspiración Donde las ideas danzan Sin restricción La poesía fluye como un hechizo encantado Con este trance sonoro Mi ser queda atrapado Yo levitate Levitate En la sinfonía del instante Entre beat y susurros Mi arte es vibrante En la ingravidez De la rima Encuentro mi verdad Levanto mi espíritu En esta danza Sin gravedad Yo Me jode porque creo que Hay cosas que se podrían aprovechar O sea, hay momentos que mola Tío Y con la base quedan bien Incluso yo cuando lo fluyo Digo Buah Aquí estoy cantando Estoy metiendo O sea, quizá he dicho Por ejemplo Levitate Y me lo haría que dijera No sé qué No sé qué Levitate O sea, que siguiera con esta Con esta rima Pero claro Es que Echa GPT Fuma petardos Entonces No lo ha escrito Como yo lo canto Lo ha escrito Como le da la gana Que es evidentemente Mal Pero yo que sé Hay alguna parte Que yo me he escuchado Mientras lo cantaba Y he dicho Guau Y ahora Sigo con este flow Pero no me deja Porque quizá he dicho Yo que sé La melodía me lleva alto Y quizá me gustaría Seguir con ese flow Y decir Como la Como los coches Por el asfalto O sea Y no hay ninguna rima Que sea con alto Ya Luego tengo que hacer Ascenso En este rap chill En cuenta su remanso ¿Sabes? Y me corta mucho La manera en que Oye, digo Levitate en el ritmo Y luego, claro No hay nada que rime con ritmo Entonces Pues Aunque me guste Una parte del flow O lo que sea Pues Me jode Porque no riman Las cosas entre sí Solo rima Como la última Y bastante mal O sea Inspiración y restricción Riman entre ellas Encantado y atrapado O sea Hace dos pareados Que bueno Sin más Instante Vibrante Verdad y gravedad O sea Solo el rato Hace como pare Pareados Pero es que aquí Ni siquiera Porque sonido Y camino Ya es Como es Asonante Y pluma Y resume Sinceramente La rima Yo creo que no Que no Acabo de ver Pero bueno Pensamientos y vientos Ascenso Y remanso Que tampoco riman Ascenso Remanso O sea No son las mismas O sea Rima Rimaría si la O Si la última Fuera aguda Fuera la silba tónica Pero es que en este caso No Es que es Es llana Tío Y sinceramente No está bien No está bien No hay que Hay que mejorar Esta parte de hecha GPT Gente Hay que Porque yo le digo A veces lo he probado Incluso le digo Por ejemplo Vale Ahora Haz Que rimen Muchas Palabras Entre Entre Si Entre Si Entre Muchas palabras Dentro De Los Mismos Versos No como No sé como explicarle muy bien Que haga como una métrica O que haga O sea Una canción de rap Normalmente No solo riman las últimas dos O sea Bueno Hay gente que sí Que lo hace Porque bueno Cada uno tiene su estilo Pero hay gente que Entre medio de cada Cada verso Pues va rimando Levitate A lo mejor dice Levitate En la esfera de la aspiración Tú tienes Es que Levitate En español Difícil Pero puedes meter Yo que sé You can't Yo que sé Cualquier cosa en inglés Que rime con Levitate Y luego sin restricción Y metes dos Rimas En O sea Dos rimas En dos versos Pero claro Cuatro Cuatro palabras Que riman En dos versos Yo creo que el 90% De los raperos Lo hacen así Y hay gente Que rima Muchísimas más Y que no solo es Levitate Es que rima En la esfera de la Quizá dicen Me Da Pereza Que Más Sabes O sea Como que mantienen Las vocales Y van Haciendo nuevas Rimas Con las mismas vocales Que es como una métrica Más larga Según la jerga Del rap ¿No? Así que No sé No sé cómo decírselo Que haga exactamente eso Porque evidentemente Pues si le pido Que haga un poema Pues va a ser algo así Quizá O sea Es lo que entiende Yo creo Porque Está programado Como está programado Y O sea Me ha salvado De bastantes cosas Que no se pueden contar aquí Pero No sé cómo pedirle Una buena canción Tío Una buena letra Necesito Si no Pues Si no A ver Hay alguna parte Que Sobre todo al principio De las De las estrofas Que yo que sé Flotando en el aire Eso lo puedo mantener Y luego voy a acabar yo Lo de levitate Me ha gustado Cuando digo levitate Cuando empieza el El beat Y alguna cosa La podría mantener Y acabar yo Escribiendo otra cosa Pero bueno Cuando me tiré un free Me gustaría que Más o menos Se pudiera hacer algo Es que claro Estoy empezando todo el rato A hacer un flow A hacer un ritmo A hacer un no sé qué Y todo el rato me corta Porque la letra No me deja hacer nada Está todo el rato Haciendo Que sea todo Todo monótono ¿Sabes? Vale Ahora haz que rimen Muchas palabras Dentro de los mismos versos Es decir Que Tenga Una Métrica Compleja Yo creo que No va a entender nada Pero bueno Entendido Vamos a jugar Con la métrica Flotando alto En el firmamento Versos líquidos Un rap Sedimiento Sedimiento Mi mente vuela Sin contratiempo En la esencia Del flow Un aliento Claro Me sigue rimando Las últimas Y ya está Porque yo que sé Si me diera Flotando alto Flotando alto Yo estoy Notando algo Voy por Cobalto Voy con alto rango ¿Sabes? Molaría tío Pero no sé Evidentemente También la métrica Hay que buscarla Hay que buscarla En el sentido De que Yo sí canto esto Diciendo Flotando alto En el firmamento Aunque luego diga Notando algo Claro Yo la flotando alto No la he marcado mucho Entonces No se va a entender Que eso debería rimar Porque La gracia también Es que tú lo entones De una manera parecida Para que se entienda Que flotando alto Rima luego con Notando algo Y muchas veces Por eso mismo Se tiende a Usar el recurso De Cambiar La sílaba tónica Para que te cuadren Esas métricas En En la canción En tu En tu En tu Sí En la métrica En la En la del verso Vamos Vamos a intentar Cantar esto Pero es que Yo creo que sigue siendo Prácticamente igual Así que Sobre todo Vamos a escuchar Un poco más La base Que no hay Tiene muchos cambios Pero bueno De base ya Está bien La base De base Está bien Así que Sin más No tiene mucho misterio Yo creo Y para un poco Que eso Yo cuando También Cuando escribo Me apunto un poco Pues cuando Por ejemplo En el bit Quitan el bajo Cuando quitan X cosa Porque eso es lo que Te va marcando Pues cuando Tendría que ser Un estribillo Cuando tiene que ser Una cosa Cuando Parar un poco De meter letralla Y relajarte un poco Y cantar de otra manera O sea Pues eso conviene Tenerlo en cuenta A la hora de Construir un poco La estructura De tu canción A ver esto Plotando alto En el firmamento Plotando alto Yo sé que voy Notando algo Me gustaría empezar así Por ejemplo Lo sabes Me da ideas Me da ideas Porque Yo cuando Si escribo Finalmente esta canción Pues esto me da ideas Que está bien O sea Puedo empezar un verso Diciendo Flotando algo Yo sé que estoy Notando algo Pero bueno Voy a ceñirme ahora A lo que hay puesto Simplemente No voy a inventar nada Aunque bueno Aquí había un bajón ¿No? Cuando era No voy a empezar Al principio Que merda Flotando alto Flotando alto En el firmamento Versos líquidos O no sé Vale Yo, 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 yo Flotando alto En el firmamento Versos líquidos Un rap sedimento Mi mente vuela Sin contratiempo La esencia del flow Un aliento Levito en la pista Sin gravedad Cada síleva una melodía En realidad Palabras danzan En perfecta unidad En este vibe Bien lírico Pura originalidad Y es levitate En el ritmo Que se teje Versos entrelazados Como un bordado festeje En la sinfonía La métrica No se despeje En un flujo constante Donde la rima protege Surfe Ando la métrica Como ondas en el mar Cada acento Un faro En este navegar Rimas se entrelazan En un arte singular En el compás Del tiempo Dejo mi rastro A brillar Y levito Entre rimas Un equilibrio Perfecto Sintiendo el pulso En cada verso recto Yo la métrica Mi lienzo Mi completo En este vibe En sonoro Mi alma Está sujeto Yo levitate En el compás Que no se quiebra Palabras danzan Como hojas En la era En la sinfonía La métrica Reverbera En este fluir Constante La poli Madre de Dios Hombre Mi amigo Masónico ¿Qué tal tío? Que estaba echándome Un freestyle Tío ¿Estás bien o qué Tito? Inquiere ver letra Sí, la verdad Es que el cabrón Rima menos Que piedra Con sujeto Pero El tío Saca unas letras Que te cagas Tío Nada tío Estaba aquí Haciendo algún experimento Con una base Para ver un poco Los flows Que se le pueden sacar ¿Qué tal tío? ¿Qué tal tío? ¿Qué tal tío?